Hoy voy a arreglarlo todo Hoy es el momento de comenzar Y encontrar mi sitio en medio del lugar Las miradas son amargas El silencio adentro me va a matar Pero no me rindo y siempre estoy tan mal Simplemente me volví a encontrar Nuevamente aprendiendo a amar El camino emocionante La llegada no es lo que creías Reinventar se vuelve una necesidad Simplemente me volví a encontrar Nuevamente aprendiendo a amar Simplemente me volví a encontrar Cuántas veces tengo que empezar Nuevamente aprendiendo a amar Lo que me han visto No me ha gustado Lo que me ha gustado Lo que me ha gustado Gracias por ver el video.